Muchas gracias. Bueno, muchísimas repercusiones en el ámbito del espectáculo en el día de hoy. Bueno, sí, porque todos sabemos que el mundo del espectáculo es muy chiquito, o sea que todos en algún momento han trabajado con Juan D'Artés, se han cruzado con Telma Fardín, más especialmente aquellos que participaron en la tira Patito Feo, allá lejos por el año 2000. Pero tenemos que hablar tal vez de ese grupo de actores que en su momento tal vez se permitieron dudar del testimonio de Calu Rivero, de la primera denuncia que emitió la tan valiente Calu Rivero en su momento, luego de abandonar aquella tira dulce amor, en la cual Quique Estebanés era el director. Claro, que recordemos que esta denuncia de Calu Rivero fue la que envalentonó a Telma justamente para que haga la denuncia que escuchamos en el día de ayer. Exacto, sí. Esto le dio muchísimo coraje a Telma para poder contar este hecho que lo mantuvo Callado durante casi nueve años y ella contó en el día de ayer, en esta conferencia, que cuando escuchó el testimonio, la confesión de Calu, ella volvió a revivir toda esta escena y bueno, eso fue el puntapié que la llevó a dar su confesión finalmente y hacer esta acusación. Pero si hablamos de los actores que en su momento se permitieron dudar de Calu no es para marcar que dudaron de Calu Rivero, sino porque en el día de hoy muchos de ellos le pidieron perdón a Calu Rivero y a Telma. Y a todas aquellas actrices que en su momento salieron a hacer su denuncia porque tenemos dos actrices más. Tenemos a Anita Coachi y a otra actriz que también denunció el año pasado a Juan D'Artés una vez que se dio a conocer la primera denuncia de Calu Rivero. Ahora vamos a mencionar a estos actores y actrices que en su momento dudaron de Calu Rivero y hoy salieron a pedir perdón. Pero en aquel momento Juan D'Artés fue a dar su versión, a defenderse en el programa de Mirta Legrán y decía esto. ¿Nunca acosaste a nadie? No, por supuesto que no. Faltaba Tinelli en ese momento. ¿Te acordás que una actriz te dijo que la habías acosado? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que faltaba Tinelli. Yo creo que faltaba Tinelli. ¿Por qué? Porque creo que a veces se buscan notas, se busca hacer lío. Yo nunca en la vida... No, perdón, que nunca tuve un compañero. Es de los compañeros más respetuosos que me sorprendió mucho cuando lo conocí. Mirá, qué bien que digas eso. Muy bien. No, es que si no lo pensaba, no lo diría. Pero que cuando lo conocía a Juan, la conocía a su mujer, a sus hijos. Que pasa un poco eso cuando trabajás con los Estebanés, que son como una familia. Y decía eso a mis amigas, que no... que es raro que un tipo no te miro el... Perdón, pero es verdad, que ni siquiera eso. Es como de otra época, Juan. Es como un caballero, viste, que no hay muchos tipos así. Bueno, ayer lo escuchábamos a Juan D'Artesi y también a la China Suárez, que estaba allí en la mesa. En un ratito vamos a hablar de esto también, Romy, de la reacción de la China Suárez, que puede conocer la denuncia de Telma. Pero vamos a hablar ahora con Camila Autón. Ella fue compañera de Telma en la tira Patitos Feos, amiga también de Telma. Ella vive en Chile actualmente. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Camila, bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, quería preguntarte cómo tomaste la decisión de dar a conocer y hacer la denuncia pública que en el día de ayer hizo Telma. Principalmente mi consejo siempre fue que ella haga lo que ella sintiera que tenía que hacer. Genial que fue esto, pero para mí cuando hay una víctima es muy importante que la víctima se tome el tiempo que sea necesario para poder hacer las cosas de la mejor forma porque hay mucha exposición y eso puede traer también como consecuencia a que esa persona viva situaciones que no son muy felices también. Y tenés que tener mucha espalda para hacerlo. Camila, ¿vos estabas enterada de lo que había sucedido en aquel momento en Nicaragua? No, no, yo no sabía nada de lo que había pasado. Me enteré de esto hace un año más o menos que Telma me lo escribió a través de redes sociales. Perdón, Camila, no te enteraste en el momento, pero sí lo sabías hace un año ya. Lo habías hablado con Telma. Sí, ella me lo había comentado, sí. Ella tenía la necesidad de un poco de ver qué pensábamos, el entorno y ver cómo visibilizar esto de la mejor manera también porque, como te digo, ya no tiene suficiente con la experiencia personal como para encima tener que bancarte comentarios fuera de lugar, ¿no? Que fue un poco lo que vi ayer de repente en la presentación del conflicto y después del video que de repente hay preguntas que son innecesarias. Entonces tenés que tener mucha contención, que por suerte las compañeras actrices la tuvieron y que lamentablemente me hubiese encantado estar ahí acompañándola también yo. Camila, cuando Telma te llama y te cuenta esto, ¿qué te pasó a vos? Mirá, fue una conversación, como te digo, por redes sociales y yo no llegué a dimensionar tampoco. O sea, ella no fue tan contundente como fue en el video. Yo creo, ella un poco, me imagino, porque no es lo mismo verlo escrito. No sé, sí me habló de la situación, pero no me especificó qué había pasado actualmente, ¿se entiende? Pero sí que se sentía con mucha necesidad de salir a defender a las chicas que no tenían la credibilidad, ¿no? Y que ella sentía que de alguna manera con su relato podía aportar a eso. Yo creo que un poco porque no dimensionaba que ella también es una víctima. ¿Como Calu, por ejemplo? Claro, como el caso de Calu o de las otras chicas que recién ustedes también mencionaron, donde se repiten ciertos patrones y ciertos procedimientos. Entonces a ella le hacía ruido sentir que era verdad lo que los demás estaban diciendo porque ella lo había vivido muy de cerca y quería salir como a ayudarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que con una época así como heroico, ¿no? De esa necesidad como de proteger al otro sin darte cuenta que también vos estuviste desprotegido en ese momento. Camila, Romina Saluso te habla, ¿cómo estás? Vos fuiste compañera de... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fuiste compañera de Telma. ¿Estuviste presente en esa gira en 2009? Sí, sí, sí. Yo hice todas las giras, las dos temporadas, las dos... Tuve desde el principio hasta el final del proyecto. ¿Y vos notaste un cambio de comportamiento en Telma o algún momento en el que vos notaste por ahí un cambio de actitud? Porque todos los compañeros de ella dicen que nadie notó nada, nadie vio nada en ese momento, pero tal vez un cambio de actitud de ella. No, la verdad que no. Yo era bastante cercana a Telma en ese momento. O sea, no, la verdad que no. No hay nada que vos me dijeras que... No, nada, nada, no. Bien. Ella en un momento del relato, en el día de ayer, tan doloroso que se animó a contar en frente de todos, dice que cuenta que era el cumpleaños de alguien del elenco y que ella después tuvo que sentarse en esa mesa a celebrar un cumpleaños de alguien del elenco. ¿Vos recordás ese día? ¿Recordás ese momento? No me acuerdo específicamente. Tengo la intuición de que por fechas puede ser el de Laurita, pero la verdad es que no me acuerdo. No tengo... Imagínense esto. Nosotros viajábamos en... Cambiábamos de lugar cada dos, tres días. Cada cuatro días estábamos cambiando de lugar. Era muy intenso. Un poco hoy lo decía Gastón Sofriti en un programa también que no llegabas a dimensionar. Era todo muy enorme. Entonces uno pasaba por distintas emociones porque era una situación de mucha alegría, de mucha felicidad lo que estábamos viviendo, pero no sé, no vi nada que me pareciera particularmente extraño. Sí, ella estaba... No sé, pero no hay nada. O sea, ella lo habló con las mellizas. Con las mellizas yo sé que ella lo habló puntualmente en el momento en que sucedió. A mí todo esto me toma por sorpresa, como a la mayoría de mis compañeros, y nada, me da mucho dolor. Encuentro que esto no puede seguir pasando. Encuentro que hay que poner un fin. Encuentro que siguen sucediendo injusticias, injusticias que están relacionadas también al no de repente contener al otro o acompañar al otro. Pasaron muchas cosas. Basta, se terminó. O sea, no queremos... Me parece que ayer el colectivo demostró una completa fraternidad, una completa empatía, y eso es lo más importante de todo. O sea, el hecho en sí, la pobre Telma tiene todo un camino que desandar, porque lamentablemente uno tarda mucho tiempo, evidentemente, en identificar lo que pasó, porque sos chico, porque estás en una situación ajena, porque no es proyecto de espacio o lo que sea. Y acá hay una chica que fue vulnerada, una amiga que fue vulnerada, una compañera triste que fue vulnerada. Entonces, no sabemos qué más tiene que pasar. Basta, basta, se terminó. Es muy importante que tomemos esa conciencia. Para eso tiene que servir esto, para hacer un hito, para hacer un cambio, para hacer una revisión sustancial. Camila, vos recién decías, ella en aquel momento lo pudo compartir con las mellizas. ¿Con qué mellizas lo compartió? Nosotros trabajábamos con María Sol Berecoechea y María Belén Berecoechea, que eran dos personajes dentro de la historia que eran dos gemelas. Y ellas, o sea, ellas eran con las que en aquel momento pudieron dialogar, pero del momento in situ no tengo nada para decir. De la percepción sobre Juan, tampoco. Lo mismo que dijeron mis compañeros, para mí era un tipo normal, común, amoroso. Pero eso no me va a quitar la credibilidad, porque para que un compañero tenga la valentía de exponerse como se está exponiendo Telma, es motivo suficiente. Entonces hay que cuidarla, hay que acompañarla, hay que contenerla, y tenemos que ser benevolentes con el otro, que no la está pasando bien. Camila, ¿vos cuántos años tenías al momento de la gira? Porque bueno, Telma tenía 16 años, cuando contó, que lo compartió con dos compañeras, bueno, se refería a las mellizas que nos estás contando, tenían 17. Estamos hablando de menores de edad, ayer se habló de un protocolo para las giras, para los menores de edad, ¿cómo te sentías vos en las giras? ¿Te sentías contenida, cuidada? ¿Qué personas adultas estaban a cargo? Yo tenía 19 años, yo era de las mujeres la más grande del elenco, nunca me pasó en lo personal ninguna situación particular, nosotros estábamos con los productores, estábamos con la mamá de Brenda y la mamá de Laurita. Griselda no estaba, Griselda Siciliani no, Griselda hizo solamente la primera temporada, Griselda hizo solamente, nosotros hicimos dos espectáculos diferentes, ella estuvo en el primero solamente, en el segundo estábamos el elenco juvenil con Juan, solamente. Claro, claro. ¿Y decías, los adultos responsables? Trabajábamos con productores, que ellos estaban a cargo de todos nosotros, los cuidados estaban, si veían que alguno estaba comiendo de más, lo cuidaban, si veían que lo comiendo más en el sentido de que no te vaya a doler la panza, que en dos horas tenemos una función, como en el sentido de esos cuidados, o sea, los vi, no tengo nada para decir sobre eso, yo, lo personal, me sentí cuidada, me sentí contenida, nunca me pasó ninguna situación en la que no me hayan protegido, cuando se enfermaron compañeros, esos compañeros no hacían la función, se quedaban en el hotel con productores que los cuidaban, con doctores, con... A ver, lo que pasó excede incluso a los cuidados que puede tener quizás hasta tu propia familia, que tiene que ver con que acá un adulto, esto no es un tema de chicos, un adulto, evidentemente sortió un límite. Entonces, acá no es un tema de, o sea, ¿qué hacen? Lo escuchaba Gastón y coincido, no nos podían encerrar en una habitación y que no nos moviéramos, ya bastante que por el nivel de exposición que teníamos, de repente estábamos en el hotel, pero podíamos ir a la piscina solos, podíamos ir al gimnasio, esas cosas que uno también, no te podés quedar encerrado teniendo 16 años, 15 años, en una habitación 4x4. Los recaudos estaban, teníamos guardias de seguridad en el piso, por lo general trataban de tenernos más o menos cerca, porque nos ponían gente de seguridad por personas externas, que podían meterse en el hotel. O sea, no tengo en lo personal, en mi experiencia, ni en mi recuerdo, nada relacionado a eso. Claro. ¿Y algún adulto referente que ustedes tuviesen allí en las giras, en quién confiar, con quién hablar? Me imagino que, bueno, son días fuera de casa, que pueden tener buenos y malos días, más allá obviamente de este gravísimo episodio, ¿no? La verdad es que yo me acercaba mucho a las productoras mujeres, con ellas tenía súper buen vínculo para todas las cuestiones femeninas, que una de repente siendo chica necesita como preguntar o pedir ayuda. Pero, y después los varones por ahí se vinculaban más con la gente de seguridad, con Juan más. Nosotros teníamos nada, nosotros también la pasábamos mucho entre nosotros, como, pero bien, todo era dentro del margen de los cuidados y la normalidad. Comieron, están bien, nos vamos a juntar a comer a tal hora, nos encontramos en dos horas sentadas, o sea, todo el tiempo más o menos está monitoreando. Y Camila, por último, después de que Telma se animó a contar esto en frente de todos, ¿pudiste comunicarte con ella después del día de ayer? Sí, yo hablé ayer cuando supe que más o menos venía por ahí, la escribí y ahora, y hablé hoy para ver cómo estaba. Ella está muy bien, se siente muy contenida, muy acompañada, eso es lo más importante, le costó, pero en verdad, siento que fue en el contexto que tenía que ser y con los cuidados y los recaudos que tenía que ser y está buenísimo, no lo que pasó claramente, sino que es muy bueno que ella se sienta contenida, feliz, de poder estar siendo acompañada en un momento tan difícil, con tanta angustia, con tanta pena, pero siendo acompañada por los compañeros, que es fundamental. Camila, te agradecemos enormemente por este tiempo, te mandamos un beso grande. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta allí, la palabra de Camila Autón, actriz, compañera. Quiero recordar que en ese momento, la tira estaba a cargo de la productora de Marcelo Tinelli, que era Ideas del Sur, y ayer Marcelo Tinelli abrió su programa, diciendo que era para destacar el pedido de justicia, que llevaron adelante las actrices argentinas, y después obviamente le dio paso a la palabra a Florencia Peña y Jimena Barón. Pero también los que estaban a cargo de todo lo que era el cuidado detrás de escena, bambalinas, estos productores de los que Camila recién hablaba, era gente que pertenecía al equipo de Daniel Greenbank. Con ellos armaron un grupo, y llevaron tres o cuatro stage managers, que eran los que iban acompañando a los chicos a lo largo de toda esta gira. Así que bueno, habrá que ver ahí, ¿no? Ahora, vamos a agregar una información de último momento, porque la Asociación Argentina de Actores acaba de desafiliar a Juan D'Artés, de la asociación, lo hizo a través de un comunicado, a raíz de la denuncia pública, formulada por nuestra compañera Telma Fardín, y la acción iniciada ante la justicia nicaragüense, contra el actor Juan D'Artés por violación, en el marco de una gira teatral durante el año 2009, en el contexto de la relación laboral, que ambos mantenían como actores de la tira Patito Feo, producida por Ideas del Sur, la Asociación Argentina de Actores ha resuelto la suspensión de su condición de afiliado a Juan D'Artés, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, que dispone esta sanción, en caso de inconducta notoria de un afiliado. Sigue, dice, hace tres meses hemos recibido en el sindicato a la compañera para darle contención, asesoramiento legal, y poniéndonos a su disposición para lo que ella necesitara, teniendo el debido cuidado en el marco de la confidencialidad que el hecho requería. Hacemos saber que en ocasión de la grabación de aquella tira televisiva, y también, cuando se ensayaba y se preparaba en las giras nuestra asociación, denunció a la productora Ideas del Sur, Sociedad Anónima, y a Canal 13, atención con esto, por sus incumplimientos laborales y de cuidado de los menores que actuaban en esa producción. Atención, porque esto es parte del comunicado de la Asociación Argentina de Actores, que además de desafiliar a Juan de Artés, denunciaron a la productora Ideas del Sur y a Canal 13 por sus incumplimientos laborales y de cuidado de los menores que actuaban en esa producción. Estas denuncias se hicieron previo a intimación telegráfica ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Comisión Nacional de Trabajo Infantil, dependiente de ese ministerio, o sea, del Ministerio de Trabajo de la Nación, dejando sentada nuestra posición en torno al cumplimiento de los convenios de la OIT y las normas locales que establecen requisitos ineludibles para permitir el trabajo artístico infantil y adolescente. Está diciendo, la Asociación Argentina de Actores, se está despegando, está diciendo que hicieron la denuncia, denunciaron a Canal 13 y también denunciaron, en este caso, a Ideas del Sur por la manera, el incumplimiento de las normas en el trabajo infantil. Previo a esto, le mandaron un telegrama de aviso. Lo cierto es que la Asociación Argentina de Actores y su comisión de género ha recepcionado históricamente las demandas en defensa de la igualdad en las condiciones salariales y laborales y sigue el comunicado. Bueno, fuerte el comunicado de la Asociación Argentina de Actores. Vamos ahora a compartir otro de los momentos en los cuales Juan D'Artés hablaba en la mesa de Mirta Legrán. El 12 de julio de 2013 ¿Y vos la dueña? La señorita Rivero sale... No estábamos todos en el FM. ...a aclarar públicamente, vía Twitter, 12 de julio de 2013, digamos, esto está... Yo, hace varios días dije que Juan D'Artés, con Juan D'Artés no pasó nada. No hubo acoso sexual. No quiero hablar más del tema. Esto se puede encontrar. Porque se había ido la novela ella. Sí. Ella se había ido porque ella tenía pactada la salida muchísimo antes. Sin embargo, cuatro años después, en una nota con Catarina Dubli, ella dice que sintió acoso en Dulce Amor. Generando todo con un algo de misterio, generando una especulación variada en la cual me generaba un daño terrible. Terrible, porque yo estaba emparentado con el violador, el acusador serial, por ejemplo, del director de Estados Unidos. El director de Hollywood. De Hollywood, sí. Un delirio. Para que después el abogado aclare que en realidad era un exceso de besos en una escena mientras se grababa. Es decir, en la ficción. Yo lo que quise decir es eso, que ella estaba viviendo cómo vivía, cómo se vivía en la grabación, la libertad con que se vivía. A eso estoy hablando. No es que nadie estaba presionado. Vos no querés hacer una escena, no la hacés. Pero ellos te han pasado cinco años de esto. Cinco años, ¿no? Yo entiendo que no se justifica eso, porque alguien puede pasar por un proceso y después decirlo. Lo que pasa es que la... Pero ella, discúlpame, ya hace un tiempo que inició ella esta acusación por acoso. Yo lo que quiero decir es que como la palabra acoso es tan fuerte, yo digo, acoso puede ser... Cuando vos estás hablando de la persona, no podés hablar desde la ficción, porque acoso podría ser que fuera del... Yo no tenía relación con... Con Rivero fuera del set. Nunca la tuve. Nunca quisiera... También cambiaron, cambió. En 2013 ahora, como todo el país, en un aspecto con el tema de Ni Una Menos y con el tema de... Pero es que yo estoy de acuerdo. Yo leo la... No, eso también eran otras épocas. Yo también estoy con el Noes, ¿no? Sí. Digamos, porque... Esto es lo que quiero decir. No es que yo esté en contra, ni vengo a hablar mal de alguien. Bueno, así hablaba Juan D'Artés en la mesa de Mirta Legrán. Esto se refería a las denuncias específicamente de Calu Rivero. Él hablaba de exceso en las escenas de besos. Exceso de besos. Exceso de besos, exactamente. Este, pero bueno. Bueno, lo cierto es que esto, la denuncia que hizo Calu Rivero en su momento trajo opiniones encontradas. Mucha gente la puso en duda a Calu Rivero. Pero después de escuchar el relato de Telma Fardín, bueno, salieron a respaldarla y a pedirle perdón. Vamos a repasar alguno de los clips. Repasamos algunos. Dale, aquí estamos. Bueno, Sebastián Estebanés, que fue compañero de Calu en Dulce Amor. Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte, dice Sebastián Estebanés, hijo de Quique Estebanés, que era director de aquella tira de la cual Calu se fue. Y en donde también Calu inició, digamos, la primera denuncia contra Juan D'Artés. Pero seguimos repasando estos tweets. Vamos a ver el de Mariano Martínez. Mirá. El único actor. Mariano Martínez, estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les pasó a muchos, desde ayer no duermo. Rivero Calu, perdón. Se me desgarra el corazón por Telma, arroba Telma, Telmifar. Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. Hashtag justicia, mirá como nos ponemos. Hashtag no es no. Vamos a hacer acá una aclaración. Mariano Martínez es íntimo amigo de Juan D'Artés. Desde 2005. Qué difícil. Se hicieron muy amigos y en el día de hoy tuiteó, bueno, este mensaje está destrozado, dicen. Bueno, tiene un vínculo muy, muy, muy estrecho con el actor. Dice, yo no puedo creer, no puedo creer. Los colocan en un lugar muy difícil, ¿no? Sí. Es cierto, en aquel momento ellos salieron a defender a quien creían su amigo. Bueno, evidentemente era su amigo, pero bueno, no conocían este costado. No conocían el lado B, ellos conocían el lado A, digamos, de Juan D'Artés. Bueno, seguimos repasando. Eugenia Suárez, que también lo defendió, o salió a decir que Juan D'Artés era todo un caballero. Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de violadores. Enseñarle a tus hijos a no violar, a no abusar. Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con la Calu Rivero y soy Telma Fardín. Perdón y gracias. Y obviamente invocando el hashtag, mirá cómo nos ponemos. Eugenia Suárez, ahí también otra de las actrices que se suma al pedido de perdón hacia Calu. Y a todas las mujeres que iniciaron una denuncia que también eran Anita Coachi y Nati Jaras. Ahora, hace un ratito la veíamos, ¿no? Ana China Suárez compartiendo la mesa de Mirta Legrán con Juan D'Artés, diciendo, bueno, ¿a quién no la tocaron en algún momento? Bueno, y demás cuestiones, claro. Y naturalizando quizás situaciones. Bueno, aquí de alguna manera se retractan con respecto a esto. También, quien pidió perdón fue Eva Di Dominici. Eva Di Dominici. La verdad estuvo en un lugar muy difícil. Muy difícil. ¿Sabés qué pasa? Eva Di Dominici fue compañera de Telma. A su vez trabajó con Juan D'Artés y a ella lo que le pasó fue esto. Dice que un familiar de ella, que es su hermana, la ayudó a abrir los ojos. Le dijo, si hay tantas denuncias, abrir los ojos, algo está pasando. Ella tenía el recuerdo del Juan D'Artés que la cuidaba, el Juan D'Artés, al cual, digamos, el padre de Eva, cuando ellos comenzaron esta gira en 2009, le pedía por favor a Juan D'Artés que cuidara de su hija. Bueno, tenía como esa imagen. Imagínate esto, claro. Se iban de gira y su familia, la familia de Eva Di Dominici, le pedía a Juan D'Artés que cuidara de su hija. Exacto. Ese nivel de confianza tenía en la relación, ¿no? Cuando ella tuiteó que, bueno, desdecía el haberlo perdonado a Juan D'Artés, un familiar de ella se peleó mucho con ella. Bueno, aquí está el mensaje. Defendía en su momento. Defendía en su momento, sí, a una persona a la que confiaba mucho, lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que Calvo estaba confundida por las incomodidades de una escena y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres porque también pasa y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, dice de Dominici Eva. Sí, o no le quise creer. Bueno, pero ella justamente aquí lo que cuenta es que tenía muchísima confianza en Juan D'Artés, no solamente ella sino toda su familia y que acá también escuchaba la voz de su familia que en aquel momento dudaban de Calvo Rivero salvo esta hermana que vos mencionabas que la ayudó a abrir los ojos. La hermana fue clave y fue la que le dijo llamá por teléfono a Telma, ella después la llamó a Telma por teléfono y le pidió disculpas por haber dudado y porque obviamente ella era compañera de la tira y dicen ¿dónde estaba yo cuando pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta? A más de uno le pasó. A casi todos. A las milita, les pasó absolutamente a todos. Bueno, también tenemos la palabra de Facundo Arana. Facundo Arana. Sí, habló Facundo Arana. Soy Telma Fardín, te mando un abrazo gigante y el abrazo de mi familia. Me siento descompuesto, dice Facundo Arana. Arroba la Calvi Rivero, Anita Coachi, Natalia Juncos y sus familias. Mis más sinceras disculpas por intentar defender personas cuando lo que hay que hacer es exigir justicia. Bueno, otro que se encontró en esa posición en aquel momento salió en defensa de Juan D'Artés y en realidad lo que se está diciendo aquí justamente yo me quedaría con la última frase, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es exigir justicia en realidad, ¿no? Exacto. Pero bueno, él en su momento confió en la palabra de Juan D'Artés más que en la de Calvi Rivero. Calu, él dijo, la frase fue esta, yo creo que Calu se sintió acosada y Juan no la quiso acosar. Claro. Bueno, pero también lo tenemos a Juan D'Artés porque ni bien hicieron la denuncia, se hizo pública, Juan D'Artés tuiteó, no es verdad lo que se dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió eso, por favor, esperemos los tiempos de la justicia, gracias Fernando Burlando por escucharme. Hay que aclarar que, bueno, Fernando Burlando hoy emitió un mensaje diciendo que si las pruebas eran contundentes, él no iba a poder defenderlo a Juan D'Artés. Bueno, vamos a recordar que antes de Fernando Burlando quien defendía a Juan D'Artés en la causa por Calu Rivero era Ana Rosenferi. Ella en el día de ayer ya había anticipado que dejaba la defensa de Juan D'Artés porque su ética no lo permitía. Bueno, esto obviamente trajo muchísimas especulaciones ayer antes de las 7 de la tarde cuando conocimos el comunicado y lo que sucedió en el multiteatro, el mensaje que vimos del multiteatro y a partir de esto comienza la defensa de Fernando Burlando. Fernando Burlando, como bien decías vos, Romy, bueno, dice que está sujeto a lo que vaya a escuchar de Juan D'Artés, de las palabras de Juan D'Artés que, bueno, aparentemente también en el día de hoy sufrió una descompensación, ¿no? Sí, exacto. Estuvo, bueno, dicen que algunas voces decían que estaba en la trinidad de San Isidro, otros negaron la presencia del actor en el sanatorio pero lo cierto es que dicen que sufrió un pico de presión muy alto que el primero llamó un médico para que viniera a asistirlo a la casa y después lo tuvieron que trasladar hasta el sanatorio. Ahora, Romy recién mencionaba a Marcelo Tinelli, ¿por qué? Porque quien producía Patito Feo, esta tira Infanto Juvenil, era Ideas del Sur, justamente, ¿no? La productora de Marcelo Tinelli. Entonces, él, en el día de ayer, después de escuchar las palabras de Telma, decidió hablar en su programa y esto decía. Primero es para destacar y aplaudir el pedido de justicia que con tanta valentía y trabajo llevaron adelante las actrices argentinas, así que, chapó para todas las actrices argentinas, ojalá sea justicia, acompañamos a todo el colectivo de actrices argentinas, a todas las enormes actrices que han estado ahí, que han puesto la cara, por supuesto, a Telma Fardín, una excelente actriz también, que realmente es lamentable, es tremendo el caso, así que, bueno, ojalá que realmente sea justicia y me parece maravilloso que hoy todas las actrices argentinas, o muchas de las más prestigiosas actrices argentinas, hayan puesto la cara en una conferencia de prensa y hayan denunciado este caso, que además está denunciado en la justicia de otro país. Así que, por una justicia de verdad, acá y en todo el mundo, realmente. Un aplauso para todas las mujeres. Bueno, hasta allí la palabra de Marcelo Tinelli, que no debemos olvidar que era quien presidía la productora, que se hacía cargo de Patito Feo en aquel momento, Ideas del Sur, y que hace minutos, nada más, la Asociación Argentina de Actores, cuando manda el comunicado desafiliando a Juan D'Artés, allí mismo también cuentan que denunciaron desde la Asociación Argentina de Actores a Ideas del Sur, como también al canal donde se emitía esta tira, en este caso Canal 13, por incumplimientos, justamente, vamos a releer esto, por sus incumplimientos laborales y de cuidado de los menores que actuaban en esa producción. Previo a esto, dice la Asociación Argentina de Actores, hemos enviado los telegramas correspondientes, tanto a Ideas del Sur como a Canal 13, ¿no? y también al Ministerio de Trabajo, que tiene que controlar esto. Totalmente, bueno, hay que ver, a ver cómo era, bueno, según lo que cuenta el relator recién Camila, los que acompañaban, los adultos mayores que acompañaban, que no eran muchos, eran todos de la productora y técnicos, estaban muy presentes. Las únicas personas que iban cada tanto a las giras eran la madre de Brenda Snícar y de Laura Kivel, pero no estaban a lo largo de toda la gira. Sí. Iban unos días y volvían. Eran las únicas dos madres, los únicos dos mayores sacando a Juan Darte. De quienes eran las protagonistas, De la tira. Exacto, las protagonistas. El resto estaban al cuidado de la gente de Ideas del Sur y, bueno, de los técnicos, todo el equipo que acompañaba. Ahora, ayer también una de las cuestiones que se denunció y se pedían, en realidad, era justamente que exista un protocolo para el trabajo con niños, ¿no? Exacto, sí, el tema de la cantidad de horas que trabajan, si descansan, no descansan, si se alimentaban bien, si hacían más shows de los que tenían que hacer, bueno, todo eso es súper importante. Vos pensás que son chicos, ellos tenían 15, 16 años, son chicos, pero hay chicos que han hecho giras mucho más pequeños. Claro. Entonces, hay que ver eso, como cuál era el cuidado, ¿no es cierto? Cuál era el cuidado, los adultos mayores, hace un ratito la escuchábamos a Camila que ella decía que ella sintió que no le faltó nada, pero bueno, claro, en realidad, cuando los tiempos se ponen difíciles es cuando se nota o no existe una organización, una falencia o una contención con quien poder hablar por parte de la productora. Quiero agregar un dato más que en el día de hoy bajaron a Juan D'Artés de un festival de tango, el Festival Caminito Tango Federal que se iba a realizar el 20 de diciembre en La Rioja, van a reemplazar su presencia por Adriana Varela, todavía no está definido, pero los nombres que circulan son Adriana Varela o Néstor Fabián. Y bueno, después también tenemos que decir que el gobierno retiró la campaña contra violencia de género en la que aparecía Juan D'Artés. Esto lo anunció la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez y lo que ella se preguntó es por qué esta campaña no la habían retirado o no la retiraron en su momento cuando Calu Rivero hizo su primera denuncia. Ahora vamos a seguir con este tema, Romy, muchísimas gracias, pero de aquí me voy al encuentro de Paz Rodríguez-Nel porque los sindicatos de pilotos acataron la conciliación obligatoria y suspendieron el paro. Paz. Sí, efectivamente con esta decisión anunciada hace minutos acá en el diario La Nación lo que sabemos es que no habrá paro van a acatar la conciliación obligatoria esto es se suspenden el paro previsto para mañana y para pasado en un paro de 48 horas y implica que durante los próximos 15 días si se cumple esta promesa de acatar la conciliación obligatoria